Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy, muy bien. Y yo, como siempre, agradecida de que estén mirando mi canal. Y como siempre, voy a hablar un poquito en japonés cuando es necesario. Disculpen, ¿sí? Hola, chicos. Gracias a todos los videos. Gracias a todos los que me han visto. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, el video de hoy, antes de que miren, se trata de una playa que se llama Shichirigahama. Para las personas que vienen acá de Japón, les va a interesar esta información, creo. Espero que les sirva. Y rapidito se los voy a decir. En mi caso, yo me fui a la estación de Fujisawa. Me tomé el Dente Tusen, Enoshima Dente Tusen, y me salió 260 yenes. Me compré un boleto de 260 yenes. De ahí, hasta Shichirigahama, tardé 18 minutos. Sí. Y voy a hablar un poquito en japonés. Disculpen, ¿no? Bueno, y hay otra forma de que ustedes puedan ir, que no sé si vieron el video de Enoshima, que está conectado con... Están con la playa de... Esta playa de Shichirigahama. Sí. Entonces, si van a la playa de Enoshima, pueden de paso ir a esta playa. A esta playa, disculpen. Que es Shichirigahama. De Enoshima, tienen que comprar un boleto de 220 yenes. Y de ahí... Ah, el tren que va a Kamakura-Eki. Sí. El tren que va a Kamakura-Eki y se bajan en Shichirigahama. 220 yenes. Y se tarda 7 minutos en llegar. Esta vendría a ser la forma más fácil que ustedes pueden ver dos playas. Como les dije, está conectada. Enoshima es una isla. Muy bonita. Que si la pueden ver, véanla, por favor. Y así se informan más. Bueno. Y voy a hablar en japonés. Disculpen. De... Eh... Chigau ikikata wa Enoshima-Eki kara... Eh... 220 yen no kippo o ka te Shichirigahama-Eki made ikun desu kedo... Eh... Eh... Kamakura-Eki ni ikun desu kedo... Eh... Nana... Nana... Eh... Nana... Nana... Fon kakari masu. Sorega... Chigau ikikata desu. Hmm... Primera vez que yo voy a esta... A esta... Playa. Que se llama Shichirigahama. Tendr... Tienen que ir porque no hay ni siquiera una basura tirada. Pueden creer. Es muy, muy limpio. Creo que si van, se van a asustar. Bueno, no digo que no haya ninguna basurita cuando vengan. Pero cuando yo fui, no había ninguna basurita. Muy limpio. Muy hermoso. Les recomiendo que si vienen a Japón, vayan. Y como les dije, la forma más... Este... Buena, sería que vayan a Enoshima, a la isla de Enoshima, y de paso se vayan a Shichirigahama. Gracias. Espero que les sirva. Un beso. Bye. Adiós. 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 Aquí está enizing. Los cinco minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!